¿Qué tal mi gente? Estamos grabándoles un contenido especialmente para ti que te gustan las cabalgatas para ti que quieras disfrutarlas al 100% quédate hasta el final del video porque vamos a hablar con dos personas que tienen muchísima más experiencia que yo para contarte qué es lo que no te debe de faltar qué es lo que debes de saber, qué es lo que debes de llevar qué es lo que debes de tomar en cuenta para trasladar tus caballos, para trasladarte tú qué es lo que debe saber un jinete y qué es lo que debe, cuáles son los preparativos que debe tener un caballo para que disfrutes al 100% una cabalgata bueno entonces vamos a ver ahora las cosas que no se pueden quedar en casa estamos hablando de cabalgatas cortas, cabalgatas largas que pueden durar muchos días, que pueden durar unas horas pero casi todo es lo mismo, debemos de llevar lo fundamental en una tontería, en una alcantarilla, en un desfile puedes pasar por aquí y que digas, ah es un desfile del Obregón ahí un kilómetro y medio nada más pero ahí mismo se te resbala un caballo y se te lastima una patada le tira un caballo a otro, le rompe una venita como pasó con el vallito el año pasado y son, tiran sangre que parece que lo están destazando pero entonces siempre tienes que llevar un botiquín y eso hay que tener mucho cuidado porque la gente graba y luego las redes no te imaginas maestro las manejan mira, le voy a contar una anécdota rapidito nosotros participamos, el club once ríos participa en el desfile el 16 de septiembre que organiza aquí el 94 batallón de infantería y nos invitan, entonces vamos y me ha tocado casos de que algunos por lo que tú quieras llevan los caballos maltratadores entonces yo peleo mucho con ellos porque le digo yo va a haber un montón de personas con cámaras si de por sí ya nos traen maltratadores de animales porque los que hacen caballos bailadores no siempre los hacen bailadores a besos no todos entonces hay muchas organizaciones que se dedican a proteger los animales y dicen que nosotros somos maltratadores de animales sin embargo, no es el caso entonces no queremos entrar en controversia con nadie de ellos pero sí me ha tocado ver casos en los desfiles que te digo que llevan los caballos muy, muy, muy jodidos cochidos, maltratados y las cámaras lo toman pues le digo, hey si de por sí ya nos traen ven el caballo así todo cochino ah sí, el jinete bien peinadito hasta un moñito acá con la bandera de aquí de México pero el caballo es todo cochino ahorita vamos a hablar del tema de los ajuares también porque es muy importante pero debemos de tener mucho cuidado toda la gente que nos gustan los caballos de que es lo que mostramos verdad porque no queremos que esto se acabe que después haya prohibiciones como en otros países así es y queremos mantener estas tradiciones verdad este entonces que por ejemplo usted que es lo que lleva bueno, mira a lo mejor yo no yo no soy veterinario pero tengo mucho contacto con veterinario aparte experiencia exactamente entonces yo cuando salimos a hacer una cabalgata yo siempre me llevo mi cubetita traigo una cubetita con con algo de botiquín pues mira lo primero es el cepillito con este le tomamos el pelo muerto lo que sea llevamos un flunixín aunque sea comercial es para desinflamar y para el dolor cualquier golpe al caballo un piquetito en la vena y el caballo se obviamente son jeringas si, si, si jeringas este agujas agujas desechables muchas porque lo mismo le pasa al mío le pasa al de él le pasa al otro entonces es para todos y es parte del equipo parte del grupo apoyarse entre todos si, cicatrizante un toque de hila que le dicen mira esto traigo hasta para los parásitos viejos por si acaso si antibióticos ahí para dárselo a uno de los que a uno de los que ven a maltratadores medio de cuidado mira cincho cuánta vez no pasa que se rompen enséñenselo a la cámara para que vean que si lo trae lo voy a voltear aquí vamos a ir echándolo mira viejo es un cincho es un cincho nuevo por si a alguien se le rompe o al mío una cabezada nueva nunca pasa que se rompe que se rompe la cabezada y se te acaba la fiesta este antibióticos para los caballos si es antibiótico ahí pregúntenle a su veterinario miligramos todos mililitros jeringas para poner sueros si uno se te deshidratas le metes suero y vaya que si ocupan si mamizán la mamizán para el dolor hasta para uno flunixil clavos de herradura por ahí alguna que otra herradura también para cinta por si hay alguna herida catéteres agujas pasta para los parásitos cepillo y una bola de garras no te imaginas vendas algodones anda bien preparado aquel es para busca pina para el dolor de estómago todo lo que puedas echar en esa cubatita te puede salvar la vida del caballo y a veces uno dice es que no le pasa nada si les pasa si les pasa y a veces se nos olvida que en las cabalgatas los protagonistas son los caballos porque tu pasa un chingo de gente perdón pasa mucha gente pero aquí el punto es el caballo si el caballo está lastimado si el caballo está sufrido no es correcto aquí ellos son los que los de la fiesta que más para el tema de las cabalgatas a larga distancia hay algunos preparativos que igual deben de estar siempre si igual es un botiquín con todos los elementos que ha mencionado compañero para el caballo igual para nosotros un botiquín yo creo que hasta comida para los caballos para los días si si es llevar alimento 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 para el caballo grano alfalfa o del alimento regional que ahorita lo montamos en cualquier lugar y pues para nosotros una pastita blasa una pastita para la crema porque si hay bastante rosadura y si saben que les cae mala comida o algo pues una pastillita pastilla para el estómago la doratadina para las alergias eso es para nosotros si para nosotros si ya se conocen sus males vayanse preparados fíjense que hay algo que también debemos de no perder cuenta que en los vehículos debemos de tener una caja de herramientas una caja de herramientas completa le digo por experiencia aunque son parte de la aventura el quedarse varados en algún lugar porque desde que uno sale y más allá en la sierra en los medios de la nada sale uno es una aventura que es única cada salida es una aventura única pero si es muy importante pues traer respuestos valeros traer balatas traer ahí herramientas en los carros y algo muy fundamental extintores extintores y agua agua porque se puede evitar mucho daño entonces es eso nos pasó un accidente con una compañera de una labronco me tocó verla a las 2 de la mañana iba llegando y ayer en el río estaba labronco y estaban tirados unos ahí y dije que pasó y nada que estaban acostados ya la habíamos apagado nosotros veníamos atrás también porque teníamos el remolque se nos había variado y subimos los caballos en otro remolque íbamos con un amigo cuando vamos viendo lo maderón y rápidamente pues empezamos a apoyarlos eso es lo bonito gente no sabíamos quien era hasta que voy viendo a la compañera si no no igual hubiera sido otra también de igual manera la apagamos la apagamos con que creen con tierra aparte fíjense que no había tierra había pura piedra a un lado y la apagamos con una hielera de hielo de agua donde había algunos botes de bebidas hidratantes pero nos ayudó mucho los sueros llevaban cajas de suero no solo para los caballos si precisamente para ellos y cuando pues porque se bloquea uno entonces empezamos a apagarla y sacan las cajas primero rápidamente sacan primero los caballos del remolque después sacan las cajas ya que estaba la llama arriba y empezamos a rajarlos y a meternos abajo de la camioneta porque eran en la parte de la transmisión entonces ahí nos deja muy claro el traer un extintor un extintor que puede ayudar a un accidente de ese tipo y verificar los extintores que sean para ese tipo de contingentes porque no todos los extintores son para lo mismo hay para eléctricos hay para fuegos hay para cuestiones de combustible en vez de verificar bien ese punto los que se prenden son el aceite de la transmisión se salen el aceite de la transmisión más en la subida se calienta y lo vomita por la bayoneta y eso es lo que se prende la subida es cuando se calienta la transmisión y vomita muy importante poner atención a esos puntos que le están diciendo porque es la voz de la experiencia más de dos carros me ha tocado ver que se queman que se prenden uno el ingeniero Rodolfo se quemó completamente y estaba nuevecita nuevecita porque no había no pasó nadie con una hielera con sueros yo una vez apague una con una vita de fresa maestro con una vita de fresa a ver caliente la vita o sea el espumarajo que hace con eso la apague en una ocasión y era lo mismo el aceite de la bayoneta salió al múltiple prendió y llegó el vato y uno maderón se paró abrió el cofre una buena lavada de motor una buena lavada antes de verdad si y como te digo esos son puntos importantes siempre otro punto no sé yo escuché por ahí en alguna parte que el alcohol bañar los caballos también puede servir para enfriarlos para cuando tienen mucho calentamiento les ha tocado escuchar eso si me ha tocado mucho es bueno también llevar alcohol aquí en la cabeza en la frente si pues aquí aquí en la frente me ha tocado verlos que los bañan literal o en la nanca y este y creo pues puede ser bueno compartirlo también verdad entonces pues si este algún otro punto que se nos esté pasando sobre la cuestión de lo que no debemos de dejar en casa preocupaciones muy importantes con la familia irse con el menor punto pendiente menos pendientes que tenga porque nosotros donde vamos no hay señal no hay señal y es bien importante yo tengo familia chica todavía niños y es muy importante que ante una contingencia con ellos yo no puedo moverme pues porque andamos en lugares extremadamente montañosos o en lugares muy lejos y si pues darles también recomendaciones a ellos a la familia y viajar pues lo más tranquilo que se pueda ¿no? lo más en paz si en paz y siempre reportarse cuando se puede en ocasiones hay señales en los lugares se compran fichas y solamente reportamos estamos bien andamos así porque pues tanto la familia tiene pendiente por uno así como nosotros tenemos pendiente por ahí a lo mejor no le va a gustar a los señores este consejo que les voy a decir pero yo creo que casi en cualquier ranchito de la sierra hay puntos hay antenas donde te venden una ficha y ya puedes mandar el mensaje estoy bien ¿verdad? y fíjense que para que no le digan a la mujer no hombre no tenía como hablar en casi toda la sierra he andado y encuentro puntos de señal si hay muy buena comunicación solamente que como nosotros andamos desplazándonos en caballo andamos por tiempos prolongados entonces derivado de eso pues es importante estarse reportando cada ocho horas mínimamente porque pues miren aquí las familias piensan muchas cosas de los lugares donde asistimos pero nosotros que vivimos vivimos experiencias allá pues sabemos que son lugares seguros seguros que no hay ningún problema de nada entonces pero las familias creen que si hay pues entonces se quedan con mucho pendiente tratamos de que ellos queden también sin preocupaciones y nosotros también irnos tranquilos y seguramente eso debe pasar en todas partes en cualquier parte donde el cabeza de familia el hijo cualquier persona se desplaza ahí está la mamá la esposa la familia con el pendiente verdad es normal es parte del show pero pues comuníquense váyanse sin pendientes en paz este vamos a pasar al siguiente punto y yo creo que ahora si vamos a subirnos a los caballos porque vamos a hablar ahora si del transporte el tercer punto y pues ya están listos los caballos vámonos vámonos a los caballos a los caballos a los caballos a los caballos